y oficialmente que se se encontraba en la localidad de Puerto Rico tranquilo, había cambiado los planes de su excursión y finalmente después de una semana sin noticias de su paradero, se ha informado entonces oficialmente por parte de la gobernación de la provincia de Alcarrera que el turista que se llama Zajit estaba en Puerto Rico tranquilo y seguimos en esa provincia porque un hecho trágico, lamentable que le costó la vida a tres personas, todas oriundas de la localidad de Bahía Murta. Un hecho que fue fundamentalmente de esta manera la información oficial que recabamos nosotros es que una adolescente estaba enseñando a manejar a su madre, lamentablemente la persona que guiaba una camioneta en vez de frenar en un momento el vehículo lo aceleró al lago y obviamente la persona que conducía falleció ahogada. La menor, una adolescente de quince años, logró salir del vehículo. Dos varones que se encontraban mirando todo lo ocurrido se tiraron al lago general Carrera en el sector del municipio de Bahía Murta, pero lamentablemente también en su intento de rescatar a estas dos mujeres murieron ahogados. Bueno, la fiscal María Inés Núñez Brizzo nos cuenta más detalles de la tarde de ayer allá en Bahía Murta. Bien, seguimos eh avanzando, entonces pasamos a lo que fue el eh ya vamos a ubicar la cuña de la fiscal un que se produjo la tarde de ayer pasada las diecinueve horas con alarma pública eh un inmueble ubicado en las lengas escuchemos al mandato del cuerpo de bomberos de Coyhaique Ignacio Riquelme que nos entregó detalles sobre este siniestro. Nuestra central despacha la unidad del sector en el cual al llegar a lugar eh a un combate efectivo en este caso de las armas resultaban también con posibilidad de propagación de las casas con el resto de la unidad se hizo un trabajo en conjunto para evitar como digo la propagación de los logros bien pues ahí tenemos al eh comandante del cuerpo de bomberos dando cuenta entonces que solo fueron daños materiales cuantiosos por supuesto prácticamente pérdida total este inmueble ubicado ahí en el pasaje de los notros con las lengas que terminó siendo consumido por las llaves avanzando nos vamos hasta Villa O'Higgins localidad ubicada en el extremo sur de la región de Aysén que inauguró el fin de semana su nuevo eh emblema patrio en un mástin instalado en el Cerro Santiago una postal tremendamente maravilloso en una de las zonas del país eh de mayor difícil acceso vamos a escuchar primero a su alcalde Roberto Recaval quien se refirió a este hito. Muy contento junto a muy contento a nuestra comunidad después de varios meses logramos instalar en la cima del Cerro Santiago el nuevo donde planear lo deseado que puede tener un país su bandera las gracias a la defensa nacional a la empresa del maer de Santiago a funcionarios municipales por este gran esfuerzo y saber que en el corazón de la Patagonia Villa O'Higgins está el mástin más alto donde flamea con mucho orgullo nuestro emblema nacional. Bien pues y en esta misma actividad participó el mayor de ejército en relación de esa institución Raúl Zamora quien también se mostró muy poder haber lo que fue la instalación del mástil en el Cerro Santiago. En este instante que nosotros nos dirigimos hacia Cerro Santiago a colocar en un nuevo mástil junto con el alcalde de esta comuna de Villa O'Higgins. También le agradecemos a él el habernos considerado para participar en esta noble labor que tenemos junto a toda la comunidad acá, la armada y ejército por supuesto contribuyendo a consolidar nuestro país más alto del Cerro Santiago. Esta es una gestión que fue gestionada por el alcalde de esta comuna de Villa O'Higgins el cual hace partícipe a la fuerza armada en esta labor tan importante que consolidar pueda participar. Otro de los protagonistas de esto fue Alejandro Macaya, un empresario turístico de la comuna de O'Higgins quien también destacó el sentido comunitario de este instalado en la cima de un lugar realmente maravilloso en ese sector de la región de Aysén. Realmente la experiencia fue muy emocionante y emotiva porque significó Isar la bandera cantando la situación nacional y realmente lo que significa ser patria en este lugar que yo le llamo la Patagonia profunda, uno de los lugares más aislados de nuestro país pero que realmente donde se vive la nacionalidad chilena. Bien, pues cuando usted vaya a Villa O'Higgins, si es que lo tiene planificado, fíjate en este cerro que está ahí al lado de la localidad que se verá flameando el tema patrio, este pabellón nacional en un mástil mucho más firme y que es cierto reforzamiento de la soberanía chilena en esa parte de la Patagonia de Aysén. Seguimos avanzando y ahora sí, vamos a escuchar a la fiscal María Inés Núñez Brizo del Ministerio Público respecto a los detalles que maneja esa institución en torno al accidente que ayer le había caído a tres personas en Bahía Murta. Sí, efectivamente, en horas de la tarde se recibió un llamado de carabinero donde se dan cuenta de un vehículo que se había caído al lago y habían resumiblemente tres personas que había sido una conciencia que estaba fallecida y se había rescatado su cuerpo y dos personas más que habrían tratado de rescatarla habían fallecido en el intento y se trabajó en el rescate de los cuerpos durante el rescate de los cuerpos. Las causas de la situación que están en estudio, estamos hablando de un vehículo, un marca Mitsubishi, una camioneta, la que no se sabe por el motivo, pero se habría volcado en el lago, se habría caído al lago. Eso básicamente, las policías que trabajaron en el sitio de suceso, el abocada, se abocaron a determinar la causa basal del accidente y el abricado de homicidios quienes en horas de ayer concurrieron conmigo en el sitio de suceso a Bahía Murta, a verificar a los fallecidos, los exámenes pertinentes y después la concurrencia de la autorización legal con la autopsia respectiva. Ahora los cuerpos ya fueron entregados a los familiares, se realizó ya la autopsia de rigor o esto aún no ocurre fiscal? No, está en proceso de autopsia, eso yo creo que en el curso de la tarde se va a hacer entregar los cuerpos familiares, estamos en coordinación, se le han dejado lo posible con sus niños. Bien, pues, ahí teníamos a Núñez Brinca, la investigación de este faltar accidente que le costó la vida a tres personas allá en Bahía Murta, Juana Velásquez Catalán, la propietaria de la camioneta, Héctor Martínez Reyes, un muchacho de veinte años, y también a Silvio Mansilla Velásquez, otro muchacho de la localidad, una mejor de quince años, hija de Juana Velásquez, fue rescatada y lesa desde las aguas del lago general Carrera. Bien, seguimos avanzando, seguimos en ese sector de Aysén, porque se realizó el fin de semana un encuentro intercultural en Chile Chico, con participación de organizaciones de migrantes, también de los propios lugareños, han llegado sus antepasados de otros países y se han instalado allá en Chile Chico. Vamos a escuchar primero al alcalde de la comuna, Ricardo Ibarra, referiéndose a lo que fue este encuentro intercultural. Nosotros agradecemos también al Ministerio de Desarrollo Social, al Senama, que nos permite entregar los recursos que finalmente la municipalidad es el que hace el enlace, el vínculo con la comunidad, pero los beneficiados son los hogares, cada una de las casas de los adultos mayores, justamente, la mayoría vivía en solo, y que llegue una persona y conversar con ellos, compartir su sueño, compartir su soledad, ayuda a que... Sí, yo creo que esta planteación de ampliar el sentido intercultural a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que habitan acá y que pertenecen a diferentes países de América Latina y de algunos países de Europa, felicitar a los organizadores, al Departamento de Cultura, a la Dirección de Desarrollo Comunitario por esta iniciativa y que finalmente se coronó con un éxito realmente rotundo. Los participantes, ellos, estaban contentos de que hayan brindado un espacio dentro de la comunidad, ellos son parte de nuestra comunidad, y también para la gente que pueda visitar y conocer nuevas culturas que conviven diariamente con nosotros y a veces no nos damos cuenta. Todo un éxito, además, que también a cada una de las personas de los países que participaron, felicitarlo porque no solamente llevaron su cultura, sino que también sus degustaciones de productos típicos de los países, un ambiente realmente bonito y que la Casa de la Cultura con esto se reabre de nuevo a las actividades ciudadanas y participativas. Nosotros hemos conversado con los organizadores y ellos también plantearon su inquietud de que se vuelva a repetir y esperamos que durante la actividad de fiestas patria poder destinar un día para la también para presentar esta misma muestra con cantidad de participantes incluso. Bien, pues, hubo participantes, como lo decíamos, invitados desde los activos de Argentina, gente de Chile Chico y también algunos que han llegado a la comuna. Vamos a escuchar el testimonio de algunos varones que participaron en este encuentro intercultural. Y me parece muy bueno porque, bueno, seguimos manteniendo los valores y las culturas de cada pueblo y más aún Argentina, en este caso los activos y Chile Chico, que no se pasan en el medio. Y la verdad es que yo me siento muy cómodo acá y también invitar a los hermanos chilenos para que pasen a los antiguos. Y aprovechar para nombrar al futuro parque, que está a 17 kilómetros de los antiguos. Y así como Argentina, también Chile tiene lugares muy lindos. Y, bueno, poder conocer las diferentes culturas. Está muy bueno que la municipalidad te pase a toda la gente. Es importante estos espacios porque están mostrando que en nuestro pueblo hay una diversidad cultural. Y eso va profundizando cada día más el tema cultural de nuestro pueblo. Desde el municipio empieza a hacer este tipo de programa, se va haciendo... Ahora, por ejemplo, participamos en algo un poco simple, con comida, pero el próximo año va a haber música, puede haber música de cada pueblo en particular. Pues y ahora escucharemos el testimonio de algunas que participaron en este encuentro intercultural, una ciudadana habitante de Chile Chico, pero que tiene ancestros sirio-libaneses, quienes también entregaron su testimonio respecto a esta actividad. De verdad que es muy bonito porque desde que estamos acá en Chile Chico, es como que ha sido un... como... como que muy recíproco. Entonces, no, para nosotros que venimos de un país tan lejos, estar acá en la Patagonia ha sido súper genial. De verdad que... entonces, me parece esto muy bien compartir con otras personas, las personas que en realidad nos han abierto las puertas de su casa, compartir un poco de nuestra cultura, de nuestra comida, y entonces eso es súper, súper bien, porque es como que si estuviéramos en familia... Bueno, nos parece muy importante porque mi abuela, Silvia Ibanez, escaparon de la guerra y llegaron a Chile Chico. Mi mamá comenzó con la comida, porque no sabía cocinar comida chilena. Inició el restaurante, que se llamaba en ese entonces Lori y Elizabeth, y lo comenzó hace 50 años. Nosotros seguimos la tradición, con la hermana, y seguimos adelante con esto. Entonces, cada vez que nos ponemos a nuestra cultura, nosotros nos nos acercamos, invitamos a la gente, y nos gusta participar. Bien, pues, en un encuentro intercultural organizado por el municipio de Chile Chico, y que congregó, como recién escuchábamos, a muchas personas, hijos de inmigrantes, migrantes que se han ido a vivir a la ciudad del sol, un verdadero abanico de las distintas vertientes culturales que han llegado a seguir en esa localidad. Y nos vamos ahora hasta Puerto Guadal, donde el fin de semana se realizó un triatlón, por segundo año consecutivo, una actividad que congregó a deportistas tanto chilenos como argentinos. Vamos a escuchar a Facundo Jaramillo, el ganador de esta prueba, un hombre que es de Perito Moreno, pero que vive en Comodoro, Guadavia, y está permanentemente participando en pruebas de esta característica, tanto en su país, Argentina, como en Chile. Escuchamos lo que dijo, tras finalizar en el primer lugar, en este triatlón de Puerto Guadal. No, muy lindo, muy lindo. Para mi gusto tendrían que agregar un poquito más de natación para la próxima edición, como para equiparar un poco las distancias, porque eran medias desproporcionadas, pero el resto, todo muy lindo, gente muy hospitalaria, muy amable, recibieron muy bien, muy contentos. Motiva y fomenta el deporte, porque el triatlón en el sur de tanto como de Chile como de Argentina, no es muy... Ahora, ¿contento con el triunfo, con haber ganado? Sí, sí, porque es mi primera carrera después de cuatro meses, me operaron las rodillas en diciembre, así que estamos volviendo de a poco. ¿De qué calidad es tu? De Perito Moreno, pero vivo en Comodoro, Guadavia. ¿A quién dedicas el triunfo? A mis papás. ¿Sí? A mis papás. Bien, pues, otro de los participantes fue Mauricio Herrera, quien destacó también el apoyo recibido por la comunidad, por el municipio de Chile Chico, y fundamentalmente la gran participación que tuvo este triatlón de Guadal. Sí, bueno, bueno, sacar, digamos, descentralizar un poco, digamos, para que también la comunidad también de Guadal vea que se están haciendo cosas también a nivel también de la de la alcaldía, digamos, ya. Ahí también felicitar a Carlitos, digamos, por la oficina de deporte, que hizo también posible la competencia también acá en Guadal, pues, y nada, pues, incentivar a los niños de Guadal, o a los jóvenes de Guadal también, que hagan también este tipo de deporte. Nosotros, por lo menos, digamos, la municipalidad siempre nos está apoyando en distintas actividades, así que nosotros tenemos competencias también, y ahí está Carlos Pradito, la oficina de deporte, y el alcalde, bueno, toda la competencia. Bien, pues, y otro que entregó su testimonio fue Jonathan Herrera, participante en esta prueba, en este triatlón de Puerto Guadal, quien también destacó la buena organización y el entorno maravilloso para la realización de este tipo de cosas. Bueno, una actividad bastante entretenida, ya que los competidores que son bastante fuertes, y de hecho, los paisajes que vimos fueron muy bonitos. Bueno, y vamos a comentar la próxima ocasión, que no sé si vamos a estar ahí a intentar ganarla, ya que está ahí, salí segundo, y espero superarme el próximo año. El recorrido, sí, me encantó, me encantó. Yo conozco, o sea, soy de la zona, pero nunca había pasado en bici o corriente, nadando acá en el General Carreras, que para mí eso me dejó encantado y bien, pues ahí teníamos los testimonios de estos participantes en el triatlón Guadal, una actividad ordenada por fin de semana, está muy movido Guadal, tuvo su semana aniversario, coronación y elección de reina, triatlón, está potenciándose como una localidad sustentable, así que, qué bien, por todos los lugareños, por todos los habitantes de la localidad que es Puerto Guadal. Seguimos avanzando, vamos ahora a escuchar a Patricio Curiwinka, que es un hombre que se dedica a la escalada, que pertenece al Club de Escalada de Chile Chico, y que también el fin de semana organizaron una actividad que congregó a escaladores de distintos puntos del país y de la región de Aysén, un deporte aventura que está potenciándose, que tiene muchos exponentes en nuestro país y que también, obviamente, ahora aprovechó de todos los maravillosos recursos naturales que tiene Chile Chico y sus alrededores para poder realizar este tipo de actividades. Vamos a escuchar a Patricio Curiwinka, entonces, respecto a lo que fue esta actividad organizada allá en la Ciudad del Sol. Bueno, la actividad comenzó el día viernes, con la llegada ya de todo lo que era el público, bueno, llegaron más de 50 personas, estamos viendo que llegaron aproximadamente entre 60 y 70 personas, muy fuertes de toda la región, y bueno, no solamente nacionales, sino que internacionales. Vinieron de Argentina, otros escaladores que se enteraron del evento cuando estaban escalando en Torres del Paine, en Chaltén, y vinieron hacia acá, entonces, estaban muy contentos por la participación que tuvo el evento, el evento con todo en dos etapas. La primera, el día siguiente, que fue una abierta a toda la comunidad, cualquier persona podría ir, con nosotros, nosotros les enseñamos todas las técnicas, todo lo seguro que es este deporte, y en la tarde ya fue de 3 a 7, una exhibición de los escaladores más fuertes y más potentes que tenemos en la región y a nivel nacional, entonces fue una bonita experiencia. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de proveedores integrales para la oficina, punto market limitada, despacho a la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 6 7 2 2 24 14 30, y ventas, arroba punto market, punto cn. Estamos presentando Noticias 45, auspicio de la agencia de los Andes, alrededor de seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930 B, local 1, Fono, Fono, 6 7, 2, 23, 50, 10, Coyhaique. Bueno, y hoy día nuestro informativo ha estado particularmente nutritivo respecto a noticias en Chile Chico, porque hubo muchas actividades, recién escuchábamos lo que fue esta actividad de escalada, pero también hubo un encuentro de motoqueros. César Villegas, uno de los organizadores de esta actividad, nos cuenta cómo estuvo. La organización, un 7, como Baguales, y a esperar que venga el segundo motoencuentro, ya preguntaban cómo están para el segundo motoencuentro. Así que nada, felicitar a todos los chiquillos que colaboraron del mismo club. Un saludo igual a todos ellos y vamos a tener después reuniones para ver detalles, ver los pros y los contras del primer motoencuentro acá en Chile Chico. Y agradecer igual la difusión de la radio, de todo el cuerpo de acá, de Radio FMTU, que estuvo viendo y sacó unas notas por ahí, todos los medios de comunicación. Agradecer la oportunidad que nos dio a Baguales y a seguir trabajando y ver qué otras cosas más se pueden hacer. Bueno, no nos mencionó directamente, pero también Radio Sostral, Radio 45 Sur y Radio Paraíso, también Cuadradas, apoyando este encuentro de motoqueros. El propio César Villegas, ¿cuáles son más antecedentes de lo que es la experiencia que esperan, por supuesto, poder replicar a futuro? Gracias. Resultado como lo esperábamos, todo muy bien planificado, organizado, la recepción de la gente, la llegada de la gente en los días, en la fecha, en el horario que correspondía. Incluso llegó gente antes de los días, no, resultó en Chile Chico, quedó, como se dice, en los más altos turísticos, la gente que venía de afuera, encantado con el pueblo. Encantado, pero todos nos decían, la gente que venía de Argentina o del norte de Chile, que era un pueblo muy acogedor. La gente, sobre todo, cuando salían a comprar, en los supermercados, en los hospedajes, en todos lados, eran muy amables con ellos. Se fueron, pero muy contentos con todo. Nos destacaron igual el apoyo que nos dio la comuna en general, o sea, al municipio, a través de su alcalde. Se dice que fue muy, muy bueno el apoyo que nos dieron ellos, porque están acostumbrados a estos encuentros y no se ve tan orgullo de la comunidad para las instituciones, de la agrupación en este caso. Bien, pues, hemos llegado al término de nuestro espacio informativo. Así nos despedimos y les dejamos siempre la invitación hecha para que en el día 7 nos reencontremos en el programa Punto de Vista. Esta línea también que tenemos con nuestros medios asociados. Despedimos a nuestros amigos y amigas de la radio 45 de Radio Paraíso en el 90.9 y de Radio Sol Austral, que se informaron precisamente a través de este espacio de noticias. Muchas gracias. Como siempre, mañana nos reencontramos con muchas informaciones y a la tarde iniciamos el ciclo de esta semana del programa Punto de Vista en alianza con la radio Sol Austral y Lechico. Hasta entonces, que tengan una muy buena jornada. Con el auspicio de Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leibov. Noticias 35, el punto informativo que crea opinión con la función de Hugo Araya Leibov. Muy buenas tardes a todos. ¡Nos vemos!